Es la luz de luna, la luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que te voy a hacer. Un canel y dos copio es mi corazón, luz de luna guía mi amor. Es que Dios mide la constelación, me tomo uno y me pregunto, por el destino de mi amor, me dio lo más secretivo.